Bienvenido a la dimensión de los sueños, ponte conmigo, escucha, yo invito a la siguiente ronda nocturna. Mi alma no llora pena, llora alegría, felicidad por haberte tenido como padre, por haber conocido a ese maravilloso ser humano que siempre fuiste. Mi mente y mi corazón me exigen hacerle un homenaje a ese hombre, que con su grandeza y su humildad, me enseñó el camino a seguir. Por años, nuestras diferencias nos mantuvieron alejados, en disputa, en pelea, en guerra. Te mostré mis armas más letales, mis formas de defenderme del mundo. Te mostré que era independiente, que era único y que tomaría mis propias decisiones. Te mostré mi orgullo, mi desprecio, mi ira. Ante esto, me hiciste ver que me amabas y que mi enemigo era imaginario, que siempre estuviste pendiente de mí, que jamás trataste de herirme. Sé que habrás llorado por las heridas que te causé por mi ignorancia, por mi arrogancia e inmadurez. Sé que fui muy tonto, pero también sé que ya no lo soy. Obsérvame, padre. Mira a tu hijo que hoy es como un día soñaste que sería. Me diste el mejor de los legados. Me enseñaste a vivir. Esperaste con paciencia mi evolución, mi lucidez, mi iluminación. No soy ni he sido de las personas más maduras, pero el día de hoy sonrío de gusto al saber que al fin te he entendido, que he llegado a comprenderte. Yo sé que no fue fácil, sé que tampoco eras experto, pero siempre diste tu mejor esfuerzo y eso ayudó a construir mi carácter, mi personalidad, mis valores. Sin embargo, siempre tuvimos roces, siempre tuvimos motivos para pelear, para lastimarlos. Yo más a ti que tú a mí, pero siempre fuiste paciente, siempre esperaste a que mi mente madurara para poder comunicarte conmigo, para poder estar seguro que absorbí la sabiduría que siempre pusiste en la mesa. No puedo siquiera dimensionar el sufrimiento por el cual has pasado, la falta de tu mismo padre, el trabajo desde la infancia, las estafas, la educación truncada por las circunstancias, la frustración que invade los huesos. Siento tu presencia rondar este cuarto, sé que tu mano me acaricia el hombro, siento tu orgullo por lo que soy ahora, siento tu sonrisa al ver lo que soy, tu partida me ha dolido. También quiero que sepas que soy fuerte, que continuaré tu legado, que seguiré hablando de ti hasta mi último suspiro, recuerdo que mis hijos conocerán tus hazañas y tus logros. Hoy te toca a ti vivir en mis recuerdos, en el amor y respeto que toda la vida he sentido por ti, aunque pocas veces te lo hubiera demostrado. El tiempo me ha permitido saber que siempre estuviste en lo cierto, que eras verdad, que eras amor incondicional. Tus palabras me acompañarán por el resto de mis días. Tu ejemplo y tu camino tendré siempre presente cuando me desoriente y no sepa qué hacer. Sin querer, llegarás a mi mente y me darás el mejor consejo que nadie podría darme. No te preocupes por mí, papá, siempre he seguido tu ejemplo, siempre he seguido tus pasos y tengo muy presente todos tus consejos. Me siento firme en las raíces que me ayudaste a formar. Te agradezco todo lo que hiciste por mí, la comida, el techo, el vestido, la paciencia, la comprensión, pero sobre todo, el amor incondicional. Hoy me siento un hombre respetable y honesto, pero sé que lo he logrado gracias a tu guía, consciente o inconsciente. Ve en paz, ve tranquilo. Yo continuaré con tu legado. Daré y mostraré a mis hijos el amor incondicional que solo un padre como tú pudo haberme enseñado. Mi corazón solo tuvo un héroe y ese siempre fuiste tú. Siempre te admiré. Siempre quise ser como tú. Siempre tú, papá. Siempre tú. Espero que te haya gustado el video. Dale like y suscríbete. Esto fue Ronda Néstor. Nos vemos en tus sueños.